Promise me a place, let me rebuild this house, no memory, take my picture now, I'll take it to... Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo Suave Yo te doy en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo Yo te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo Je te doy lo que tu quieras, bailame en el tubo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Ese peinado es para gay! ¡Cáigate, mierda! 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 ¡Cáigate! ¡Cáigate, mierda! ¡Cáigate, mierda! ¡Cáigate, mierda! ¡Cáigate, mierda! ¡Cáigate, mierda! ¡Cáigate, mierda! ¡Webid! I wish I didn't have to rhyme everytime I sing I know the hair I'm breathing It's no good for my lungs I do this every season I hate it when summer comes i fall into a trap that i make by myself ¿No notó que agua de piscina transborda? ¿Cuándo vos entró? ¿Tá diciendo que yo soy gorda? ¿Por qué, fofa? ¿Ainda no tenía percebido, no? ¡Puede de... ¡Gibobles! 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 ¿Cómo que tumba la casa, mami? Por Dios, en mis tiempos eso era Le digo hola, ella me dice goodbye Le digo nena como tú, ya no hay Dice que tiene novio, perro, yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo ¡Eos! ¡Suena la música! ¡Gibobles! ¡Gibobles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!